Un hecho de intolerancia se presentó en el Bordo, municipio del Patía, sur del departamento del Cauca, entre dos personas que discutían por la mesada de un arrendo. Arrendador y arrendatario, después de discutir acaloradamente, entablaron un forcejeo que terminó con una persona lesionada. Pues di la pérdida yo, o sea, fui afectado yo con el golpe, donde me cogieron cinco puntos y pues tengo una facción. El propietario del inmueble agredió físicamente a su arrendatario, creando además trauma psicológico a esta niña, como se observa en el video. El arrendatario asegura que no está negando la deuda y que había solicitado diferirla a cuatro meses, lo que al parecer molestó al dueño del local. Pues yo se lo iba a pagar por cuotas, de cuotas de 150 mil pesos, y yo le había dicho al señor, él lo que me contestó fue que eso no le servía. A él le interesaba ver a toda la plata, los 600 mil pesos que vale el local, o donde yo tengo ubicado el taller. Yo estaba, aquí hay varios testigos, yo estaba en la parte de adentro, el señor llega, me llama, yo salgo y él me da cinco días para que yo le desocupe. En esos cinco días que yo tengo que desocuparle, yo le dije muy claro que yo no podía salir a buscar, tenía que dirigirme a la personería de aquí del bordo para que me den una orden para yo salir a buscar un local y poder mover esta maquinaria, porque yo tengo bastante máquinas, porque por la cuarentena no podemos salir, digámoslo así, de una. Tenemos que tener una orden, de lo contrario, uno se hace acreedor a un comparendo. Entonces, el señor me contesta que eso a él no le interesa, lo que le interesa es que yo le desocupe, o por la buena o por la mala, pero que de aquí me sacaba como sea. En esos momentos yo le doy un poco la espalda, donde él, porque fue adentro, como se mira de pronto en el video, donde me logra agarrar un martillo, no lo alcanzo a mirar, sino cuando yo me doy cuenta es que iba ya con el martillo a darme a dar, le hago un esquivo y pues lo logro, me alcanza a dar. Asegura que lo más extraño es que haya actuado de esa manera siendo testigo de Jehová. Si es una persona de esa religión de testigo de Jehová, y si no tiene como esa capacidad de entender la situación, o no sé si el señor sí tendrá trabajo normal, digámoslo así, pues tiene ingresos normales, pero nosotros como talleres, no solamente yo, todos los talleres de motos, de carros, otros almacenes, todos están cerrados, nadie está generando ingresos. Entre tanto el agresor reconoció que actuó mal, a la vez que pidió perdón. De todas maneras también no quiero justificar mis acciones, sino que le ofrezco disculpas a toda la comunidad que se ha visto afectada en su sensibilidad, muy involucrada una niña ahí, uno de estas cosas no las planea. Nos fuimos a las manos, desafortunadamente. Quiero que me juzguen, no por mis creencias, sino que me juzguen como un ser humano, que en cualquier momento, en un desespero, en una situación, la situación económica es difícil para todos, y si uno compra un local o compra una propiedad es para recibir un arrendito de ahí y uno aspira a tenerlo aún. En la Fiscalía del Bordo Cauca se adelantará el proceso y se espera que haya una conciliación para dirimir este caso que ha causado el rechazo de la ciudadanía. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.